Pasó un momento muy desafortunado en tu vida que gracias a Dios lo puedes platicar. Sí. Un asalto. Sí, 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 ya hace bastantes años. ¿Qué pasó? Cuéntame, Maríacel, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Pues yo justo estaba estudiando en el CEFAC de TV Azteca y fue por ahí, por Cuapa, iba a un salón de belleza, me iban a poner unas extensiones, recuerdo, y pues nada, no llegué al salón porque me interceptaron dos hombres armados. Pues esta tarde la verdad es que yo tengo muchísimo gusto de platicar con una niña encantadora que podemos disfrutar pues varios días a la semana por el Canal 5, y no es la primera ni la segunda temporada, que esté en un programa que nos encanta, que nos divierte, y sobre todo que une a las familias. Hoy aquí con Matilde Obregón está Maríacel Oye, a ver si lo dije bien, Oye Casals. Lo dijiste perfecto, Matilde, un placer estar contigo y platicar de esta séptima temporada que ya es una realidad, ya estamos al aire y estamos muy, muy contentos porque la gente nos da una oportunidad más de divertirlos y de entretenerlos día a día. ¿Cuántas temporadas llevas en Me Caigo de Risa, Maríacel? Yo llevo, yo entré en la tercera, entonces es la quinta ya. Oye, oye, y te ha pasado de todo, y la verdad, mira, yo quiero hablar de tu vida, de tu hija, de tu país, o sea, de tantas cosas, pero bueno, tenemos que empezar por un tema que está en boca de todo mundo, ¿qué onda con el pantalón de Maríacel en Me Caigo de Risa por Piedad? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¡Qué onda! ¡Qué onda! Tantos años de carrera, de trabajar, de talacharle y seré recordada por un pantalón roto. Pues la verdad es que yo fui la primera sorprendida. Ajá. Lo curioso aquí que Albertano, que fue el padrino de esta séptima temporada, en el primer programa estamos haciendo uno de los juegos que más gusta la gente, que se llama Pasito a Pasito. Nos quedamos en la final, él y yo, y Albertano se me acerca y me dice, oye, tengo un hoyito en el pantalón, pues aguas ahí con los pasos. Y yo, pues que le tengo confianza, traté de evidenciarlo y le dije a Faisy, eso, ¿no? Oye, tiene un hoyo en el pantalón, entonces nos vamos a ir tranquis. Y Faisy, obviamente siguiéndome el juego, me dice, no, 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 tú dale hasta abajo con todo. Entonces yo lo hice con maldad, pero jamás imaginé que el pantalón que se iba a romper era el mío. Y sin duda ha sido la vergüenza más grande que he pasado al aire, la más. Estos programas me decían, pregúntale, Maricel, si me caigo de risa, ¿se graba? Sí, es grabado. Llevamos como una semana de colchoncito, grabamos en la mañana porque es un programa muy tardado. Me caí. Me caí, agua, tranquila. Aquí estoy, aquí estoy. Es un programa muy tardado de grabar porque son muchas secciones, porque luego hay cambios de ropa, pero se graba con público y prácticamente lo que sucede, pasan. Tan así que, bueno, no se editó nada. Porque además se volvió un momento muy chusco, épico de toda la familia, aunque mis compañeros trataban de ayudarme, pues no podían evitar estar atacados de risa. Y mira, recibo todos los días tanta cosa bonita de ese momento que la gente lo disfrutó tanto con la familia, que digo, mira, pues bueno, está bien, si mi dignidad va de por medio, pero hacemos felices a la gente, no importa. Bien, lo dices, lo dices muy bien, Maríacel. Tienes muchos años en esto, en el modelaje, en la actuación. Vienes de un país maravilloso. Y bueno, ahora es cuando todo mundo habla y dice, oye, ¿qué pasó con el pantalón? En algún momento se podía haber editado esto. ¿Tuviste la duda, la inquietud de decir, Aguas, por favor, esto no, me van a balconear? ¿O qué pasó por tu mente? Mira, lo único que pregunté es qué tanto se había visto, porque yo oí el sonido del pantalón roto, pero no era consciente de qué tanto se había visto al aire o la cámara. Y luego me dijeron que, claro, como habías ido de lado, pues la toma que tenían eran de frente, entonces no se alcanzaba a percibir del todo. Y vi que la gente estaba tan divertida y todos que jamás me hubiera atrevido a decir, ¿saben qué corten esto? Porque la verdad es que lo penoso no es lo que se enseña o no. Enseño más en la playa, hasta en algunas fotos, no pasa nada. Pero el tema es romper un pantalón, ¿no? La vergüenza de romper un pantalón y que, pues, todos te vean, ¿no? Pero no, creo que ya lo he dicho en otro lugar, que en Me Caio de Arisa vamos tan entregados todos, tan dispuestos a, tan, pues, con la idea de verdad de estar en ese proyecto y de divertir a la gente, que de repente suceden esas cosas. Es como por arte de magia, es como que todos los planetas se alinean para que suceda. Entonces, oye, como en un programa de comedia, pues, sería imposible que yo dijera, no, no, meditan eso y lo cortan y que el mundo se pierda de esto, pues, no. No, ¿verdad? Oye, y aparte yo digo que es de buena suerte empezar, pues, una temporada, en este caso la temporada número 7 de Me Caio de Arisa, de manera diferente y chusca, ¿no? Muy auténtica, tú. Pues, sí, ¿quién iba a decir que en el primer programa iba a suceder esto? Pero sí, creo que la gente también, pues, se enganchó. La cosa es que, si así empezó, yo no quiero saber cómo va a terminar. Pero bueno, que venga lo que tenga que venir. Oye, dices algo muy interesante del programa. Se empieza a grabar en la mañana. ¿Cuánto tiempo dura una grabación de un solo programa de Me Caio de Arisa? Nosotros nos imaginamos que llegan, se cambian, y como van tan cómodos y tan ustedes, que dices, ay, ¿qué ocuparán? Llegan en el carro, se bajan su cubrebocas, llegan y ya. No, creo que hay una logística y hay, bueno, lo que me acabas de decir. Largas horas de grabación. Cuéntanos esa parte que se me hace muy, muy interesante, María C. Claro que sí, bueno, los llamados son aproximadamente a las 8, 9 de la mañana. Llegamos, nos empiezan a arreglar. Por lo general no terminan de arreglarnos que viene la junta, una junta previa en la que se nos dice qué juegos van a ir, pero no nos dicen quién va a ir en cada juego. Eso te enteras en el momento. Desayunamos, platicamos, porque también eso es parte del éxito del programa, que tenemos una gran relación entre nosotros. Entonces, pues es el momento como de ver cómo nos fue, platicar algunas anécdotas, de estar juntos, de convivir, porque luego pues ya es chamba, 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 chamba. Se hace esta junta, luego regresamos a que nos sigan arreglando, nos vestimos y ya empieza el programa, que son cuatro bloques. La verdad es que se trata de grabar lo más picadito posible, pero a veces hay juegos que se extienden muchísimo o de repente nos ensuciamos y nos tienen que volver a arreglar. Hacemos mucho contenido para redes, para TikTok, para Insta, para nuestros respectivos canales. Entonces, sí es muy, muy elaborado. Y una vez al aire, pues ahí con la magia de la edición, de repente recortan algunos juegos o hay juegos exclusivos para redes sociales. Pero sí, estamos terminando como a las 3, 4 de la tarde. El escenario inclinado también, antes de cada escenario hay una junta donde más o menos a grandes rasgos nos dicen qué va a pasar. Aunque prácticamente, o sea, el 90% del programa es improvisación. Pero bueno, hay una línea. Tu juego favorito en estos cuatro bloques, el que dices, ay, me encanta que esté, me encanta participar, ¿cuál sería? Ay, tengo tantos. Yo disfruto mucho, mucho cada juego. El hazme reír es uno de los que se vuelve más viral por los chistes, porque ya nos molestamos entre nosotros. Entonces, lo disfruto mucho y la gente, lo disfruto porque la gente me lo agradece mucho, ¿no? Y en general a todos mis compañeros. Pero el escenario inclinado para mí es la cereza del pastel del programa. ¿Cómo que crees? Y me encanta. Sí, porque no sabemos qué va a pasar ahí. De repente estamos en un circo, pero de repente estamos en un taller mecánico, de repente en una tienda, en una escuela. Entonces, yo nunca sé qué voy a hacer hasta que llegamos. Unos cinco minutos antes de subirnos nos dicen, tú vas a ser la mamá, tú vas a ser el perro, tú vas a ser la botarga. Entonces, es realmente subirse, tratar de contar una historia divertida y no caerte, ¿no? Que ese es como el mayor reto. Porque se han de dar cada guamazo que me imagino que va en serio, ¿no? No, sí, sí, sí nos hemos dado tremendos guamazos. Pero bueno, pues es parte de... Y también uno va haciendo callo y vamos aprendiendo a caer. Y la verdad es que también todos, pues creo que tenemos buena condición física hasta eso. Y tratamos de cuidarnos entre nosotros. Como que nos conocemos mucho y se valen muchas cosas, pero también sabemos hasta dónde, ¿no? Para protegernos. El peor, el que dices, no por piedad, que este día no me vaya a tocar ese juego porque ya no lo puedo hacer más. ¿Cuál sería? Híjole, tengo un problema ahí con el picante. Y de repente aquí hay castigos, comer chile y así. Y si he sufrido, he vomitado inclusive. Me da una gastritis terrible. Entonces son juegos que me concentro mucho, 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 mucho para no perder. Pero aún así, pues me ha tocado obviamente. Y sí, sí lo sufro, pero es parte de... Pero es parte de... Y bueno, ya que hablamos del programa, vamos a hablar de tu vida. Pues es como, yo digo, pero no tiene una gota de acento español. Tú naces en Barcelona, María Celia. Sí, yo nací en Barcelona, de papás catalanes. Todos mis hermanos nacidos allá. Y a los cinco años aproximadamente llegamos a vivir a México por el trabajo de mi papá. Yo llegué hablando catalán. Yo el español lo aprendí aquí en México. Entonces, por eso yo no tengo ni gota de acento. Yo me siento muy mexicana. Me he criado aquí. Mi vida está hecha aquí. Mi esposo mexicano, mi hija mexicana. Yo me siento muy mexicana, pero bueno, mi origen es catalán. Y es mi lengua materna. Entonces, yo hablo catalán perfectamente. Y bueno, pues cuando voy allá me siento extranjera, la verdad. Guau. Oye, ¿empezaste modelando? No, empecé en teatro desde muy chiquita. Enseguida llegando a los siete años, yo ya estaba arriba de un escenario en una obra que se llamó Caperucita Roja con el Loco Valdés que duró años. Y a partir de ahí, te puedo asegurar que no he descansado. He hecho muchas cosas. Sí he hecho cosas de modelaje. He hecho, este, he sido bailarina. He sido porrista. He sido edecán. He hecho novelas. He hecho, bueno, teatro. He bailado con Imanol, con Faye, con Pedro Fernández. De todo hecho. Oye, y también esa parte importante en donde te ubicamos perfectamente. Y bueno, todos los hombres que nos están viendo por las redes sociales te ubican perfectamente en deportes. Aparte de por el cuerpazo, pues que estás en deportes y le sabes a todo con de nada, ¿no? Pues mami, yo soy futbolera. Yo soy futbolera. Matilde me encanta. Siempre lo he sido. En mi casa se respira fútbol. Todos, este, tanto las mujeres como los hombres nos volvemos locas con el fútbol. Le voy al Barcelona, obviamente. Ese sí, de nacimiento no me dieron a elegir. Y aquí, pues le voy a Pumas. Me enamoré de Pumas. Mi mamá trabajó en la UNAM un ratote. Y fue el primer equipo del que tuve razón una vez llegando a México. Y aunque fui porrista del Necaxa, siempre me mantuve fiel a los Pumas. Entonces, pues muy afortunada de trabajar en TUDN ya desde hace 10 años. Ajá. Y de poder combinarlo. En eso creo que es en lo que más afortunada he podido ser. Que he podido combinar tanto el fútbol, los medios, como el entretenimiento, ¿no? Y lo que hago y me caigo de risa. Yo te ubico mucho en esta cañón con Jordi Rosado. Y me acuerdo de esa etapa en donde estabas embarazada. Y poco a poco fuimos viendo cómo te fue creciendo la pancita. Y cómo platicabas de que ya ibas a tener. ¿Laila se llama tu hija? Laya. Sí, Laya. Ya tiene 8 años. Mira, ve nada más. Y entonces, platícame esa parte de estar con Jordi Rosado. De estar en esta cañón. Y después ya estar para acá. ¿Cómo se ha dado todo? Bueno, primero lo primero. ¿Cómo es que entras a teatro a los 7 años? ¿Quién te dice? Tu mamá te lleva. ¿Tú lo pides? ¿Qué pasó? Pues estaba buscando una actriz que sustituyera a, en ese momento, a Marisol Mijares. Que a su vez sustituyó a Ana Patricia Rojo. Se les hicieron grandes las caperucitas rojas. Y necesitaban, pues, una niña más pequeñita. Y llegué yo. Mi mamá me metió a una escuela de actuación de Silvia Derbez, que en paz descanse, en ese momento. Y ahí ese director fue a buscar niñas. Y mira, pues yo me quedé con el papel. Y aparte... Muchos, muchos, muchos. Y poco a poco fui incursionando a la decisión. Estudié también en el CEA. Estudié en el CEPAD de Tebe Azteca, donde también estuve un rato trabajando. Y estudié en Barcelona. Regresé ya grande a estudiar a Barcelona. Estuve por allá unos dos años estudiando cine. Ajá. Y bueno, una vez que regreso, estoy en Tebe Azteca un rato y prácticamente fue Jordi Rosado. Jordi, ahora lo mencionabas, con el que entro a Televisa con el programa de Estacañón. Ya como conductora. Porque mi carrera empezó como actriz. Pero yo a Televisa entro como conductora en Estacañón. Bueno, co-conductora. Y luego a TUDN, TDN en ese momento, Televisa Deportes. Y ahora con Me Caigo, pues otra vez pude salirme de ese tema de la conducción como tal. Y pues volver a jugar con mi actriz y con la comedia y con la improvisación. Más o menos así fue a grandes rasgos. Pues con Jordi yo estuve 10 años, ¿eh? Casi 10 años. Por eso, pues hasta un embarazo. Sí. Salió ahí. Y me acuerdo perfectamente que había alguien más, no recuerdo el nombre, que había alguien más que estaba embarazada más o menos por las fechas en que tú estabas embarazada, ¿verdad? Sí, ahí estuvo embarazada. Pues yo entré, de hecho, por Fernanda, que es la esposa de Alexis Ayala. Maola Hinojos, tuvo tres hijos en esta cañón. Es cierto. Nacieron muchos bebés ahí. Pero sí, 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 yo estuve hasta, un día me dijo, Jordi, ya vete porque vas a parir aquí en la sala, por favor. Oye, ¿y te casas con alguien, con un actor mexicano? No estamos casados, pero llevamos ya casi 15 años juntos. Y sí, es un actor, director y maestro, porque ahora él pues da clases, da diferentes talleres, trabaja en el CEFAC de la Azteca precisamente. Sí, Adrián Rubio, papá y mi hija, pues ya llevamos un ratote. ¿Y cómo se conocen, Adrián y tú? En la escuela, precisamente en el CEFAC, yo era, yo iba en dos grupos abajo y nos conocimos, aunque no empezamos a andar inmediatamente, cada uno tenía sus respectivas relaciones. Y pues como unos dos años después de habernos conocido o hasta más, fue que empezamos nuestra relación. Y tu hija ya tiene ocho años. Ocho. Hermanita, yo creo que parece tu hermanita, ¿no? No tanto, no tanto, muchas gracias, pero no, 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 queda claro quién es la mamá. Aunque bueno, ahorita ya con ocho años ya somos como, cambia, ¿no? La relación mamá-hija, ya somos más cómplices, más amigas, discutimos y me encanta, porque ella ya tiene su propio criterio y es muy independiente. Y si yo digo blanco, a veces me dice, pues no, para mí es negro. Ah, bueno, porque cuéntame. Entonces, la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. ¿Le das oportunidad a tu hija? ¿Le das chance de verme Caigo de Risa? ¿O esas partes las tienes como muy aparte? Sí, no siempre, cuando ella quiere, lo ve. Yo estoy trabajando, a la misma hora que pasa, me caigo de Risa, yo estoy al aire, en vivo, en TUDN. Entonces, llego a la casa y pues ya, lo primero que llego a hacer es aprender la tele y a ver, me caigo, o ella lo está viendo y entonces me integro. Y sí, lo disfruta mucho, se ríe mucho con el escenario inclinado. Me encanta porque los chistes, los que yo cuento, ella no los entiende. O los interpreta a su manera, bendita inocencia. Entonces, eso está maravilloso. ¿Le ves pasos para seguir en la carrera de mamá y papá a tu hija? No, fíjate, y mira que me la han pedido porque, no es que sea su mamá, pero tiene mucha gracia, es muy desenvuelta. Pero no, yo creo que nos ve a los dos tan ocupados de repente y tan clavados en lo nuestro que ella dice, no, 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 ella ahorita trae ondas más con los animales, con la pintura le gusta mucho, está todavía muy chiquita, quién sabe lo que quiera ser, pero por ahora no, no ha dicho que quiere ser actriz o estar en el medio, no. Bueno, vamos a esperar, al rato te cuento, Matilde, que qué crees, pero bueno. ¿Qué crees? ¿Verdad? Pasó un momento muy desafortunado en tu vida que gracias a Dios lo puedes platicar. Sí. Un asalto. Sí, 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 ya hace bastantes años. ¿Qué pasó? Cuéntame, Mariacel, ¿qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? Pues yo justo estaba estudiando en el CEFAC de TV Azteca y fue por ahí, por Coapa, iba a un salón de belleza, me iban a poner unas extensiones, recuerdo, y pues nada, no llegué al salón porque pues me interceptaron dos hombres armados y la verdad es que no entendí bien qué estaba sucediendo, si era un asalto, si no, yo ya había dado lo que tenía que dar, bueno, tirado la mochila, tirado las llaves del coche porque me acababa de bajar del coche y ellos insistían y seguían muy violentos, entonces yo también me puse agresiva y violenta, traté de golpear a uno. Hola, hola. Aquí estoy, aquí estoy. Traté de golpear a uno y bueno, de repente yo grito, tenía la pistola en la boca, yo le pego a la pistola y se dispara aquí, justo aquí en la barbilla, se me partió en dos, tengo una placa de titanio y pues no sé, siento que fue hace mucho, pero siento que fue como en otra vida, ¿sabes, Matilde? Es algo de lo que no había hablado mucho en mucho tiempo y de repente, ahora que a Lumpur me conoce un poquito más la gente, pues ha salido a la luz, ¿no? Y he tenido que platicar más del asunto, pero de verdad siento que fue hace mil años. ¿Podríamos decir, afortunadamente, prueba superada? Prueba superada, sí, sí, la verdad es que fue una segunda oportunidad y siempre lo digo, o sea, yo me siento muy feliz, muy bendecida de poderlo contar, creo que lo más duro ni siquiera fue lo que me sucedió a mí, sino a mi familia, o sea, para mi familia sí fue un golpe muy, muy duro, para mi mamá, creo que jamás lo superó, mi mamá ya falleció, pero fue algo que se llevó a la tumba, sufrió mucho por ello, mi papá también, porque de alguna forma se sentían responsables, ¿no? Por lo que había sucedido, porque había sucedido aquí en México, pero yo siempre me cansé de decirles al contrario, gracias, o sea, gracias por habernos traído, porque yo aquí encontré el amor, encontré a mis amigos, encontré mi vocación, encontré todo, entonces si tuviera que volver a pasar por eso, pasaría por eso, pero sí para mi familia, para mi familia fue triste, fue muy triste todo lo que pasaron en todo, porque yo estaba ahí acostada, me enteré de muy poco, pero ellos son los que estaban tratando de sacar los recursos de todos lados para que se pudieran hacer todos los procedimientos que se me tenían que hacer y sacar las fuerzas de todos lados, para ellos fue muy complicado, pero bueno, también ya pasó mucho tiempo y ahorita, pues ya, 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 ya no afecta de la misma manera. Afortunadamente, y pasando a los deportes, antes no era común que las mujeres hablaran de deportes, que las mujeres tuvieran un programa de deportes y que se dedicaran y que les supieran tanto, como que eran los hombres más machistas y no daban oportunidad de que hubiera un punto de vista de alguien como tú, como cualquier mujer, que le gustan los deportes y sobre todo que le saben, en este caso tú al fútbol, ¿es difícil entrar en un sector que está bien cerrado, que los hombres se creen los técnicos, los especialistas y los jugadores, por ejemplo, de fútbol? ¿Es difícil? ¿No te ha costado mucho trabajo? ¿Cómo ha sido esa parte? Afortunadamente, cuando yo entré, ya había mujeres que habían abierto como ese camino, entonces, no fue tan difícil para mí, lo fue, pero no tanto y no quiero imaginar cómo fue para ellas y, por supuesto, le doy las gracias a esas grandes mujeres que hoy por hoy las admiro y hasta son compañeras mías. Para mí fue un poquito más sencillo, pero pues es trabajar. A veces, desgraciadamente, tienes que trabajar el doble a veces o el triple o más para que realmente te la crean o para que te den un lugar. Ay, Dios, perdóname, tengo esto encima de una caja. Pero ha sido a base de mucho esfuerzo, de mucho compromiso y poquito a poco. La verdad es que siempre he dicho que es una carrera más de resistencia que de velocidad. Entonces, ahí poquito a poco seguimos. He tenido la fortuna de aprender de los mejores todos los días. O sea, a veces no me la creo cuando llego y veo a mis compañeros y de repente yo voy con Toño de Valdés o con Burak, con esas personas que crecí admirando y que ahora puedo decir que son mis compañeros. Entonces, pues he aprendido de ellos y siempre lo he dicho. Yo no soy periodista, no tengo la carrera, no soy periodista deportiva. Soy una aficionada más que tiene la fortuna de que alguien haya confiado en ella y le dio un micrófono y por lo tanto soy responsable de ello y siempre trato de, si voy a exponer mi punto a favor o en contra, pues al menos tener los argumentos para sustentarlos. Soy una apasionada del fútbol. Me encanta. O sea, puedo pasar un fin de semana viendo fútbol. ¿Cómo que? Y eso también la gente a veces lo vibra, ¿no? Ajá, ajá. No trato de enseñarles, simplemente de compartir una pasión que en México además es una locura, ¿no? Somos muy pamboleros en este país. Oye, ¿y de dónde te viene esta parte del fútbol, por ejemplo, que le vas a Pumas? Tu papá es muy futbolero, ya me dijiste que le van al barca. Pero aquí en México esa parte de los Pumas y que le sabes y todo eso, ¿viene de tu papá, de tus hermanos? ¿De dónde te viene? No, en mi casa hay una americanista, cada quien le va a diferentes equipos. Pero yo sí, yo, por mi mamá, el primer equipo del que tuve conocimiento fue Pumas una vez que llegamos a México. Entonces, pues como que me enamoré de su esencia, de jugadores, de Jorge Campos en ese momento era mi ídolo, me vestía inclusive como él de chavita. ¿De verdad? Sí, siempre jugaba en la calle, fútbol con mis amigos, con los vecinos, se armaba la cascarita. Entonces, desde muy niña, siempre fui como una niña muy atrabancada y muy de deportes, muy de contacto, de cosas físicas. Oye, bueno, y ya me dices que jugabas cascarita y todo eso, pero para mantener ese cuerpazo, ¿cómo le haces? ¿Comes una lechuga? No, la verdad es que yo creo que lo que más me ayuda, siempre he sido delgada, pero lo que más me ayuda es estar así. O sea, ahorita mismo estoy, vengo de grabarme, caigo de risa, pasé a la casa rápido, estuve con mi hija, comimos, ahora estoy en el teatro para un ensayo, de aquí me voy a TUDN porque tengo programa en la noche, entonces no paro, no paro. De hecho, subí de peso en la pandemia, yo creo que como muchos también, bueno, seguimos en la pandemia, pero en el momento de mayor encierro al inicio, que sí de plano también en la empresa nos mandaron a guardar, ahí subí porque claro, no traía este ritmo con el que vivo, pero estoy acostumbrada y me encanta, y de hecho cuando no traigo un ritmo acelerado, como que algo me falta, o sea, me gusta, me gusta vivir en el acelere. ¿Qué comes o qué no? Bueno, ¿qué te gusta comer? ¿Y qué de plano dices? Por aquí no, porque es mi perdición. O sea, sí, sí, sí lo cuido, por supuesto, más allá de lo físico, lo cuido por salud, al menos de lunes a viernes trato de comer lo mejor posible, aunque a veces en llamados es difícil, y el fin de semana ya me doy permiso, y ahí sí que la pizza, o que la hamburguesita, pero entre semana procuro no, es lo único. ¿Y una tortilla de patatas con un sol y esas cosas le sabes? Sí, 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 le sé, le sé, y me encanta, me encanta la comida española, la verdad, porque crecí con ella, vivíamos en México, mi mamá pues cocinó toda la vida, como allá, ¿no? Entonces por eso me cuesta comer picante, y me cuestan algunas cositas que me tuve que acostumbrar ya más de grande. Pero, pero sí, sí, en casa se come mezclado, pero sí, yo soy de jamón cerrado, de tapas, de tortilla a la española, de paella, de pavada. Me dicen aquí que la conexión a internet es inestable, pero bueno, sí me oyes bien, ¿verdad? Yo te oigo perfecto. Ah, me apareció. Oye, dime una cosa ya para finalizar, en Me Caigo de Risa, ¿con quién te llevas mejor? ¿Quién es tú? ¿Hay buenos amigos o hay nada más compañeros? ¿Alguien que le puedas hablar, con quien puedas salir, puedan ir a echar la copita a los matrimonios, o sea, la casa o las amigas, ¿con quién cuentas ahí? ¿Quién es tu verdadero, verdadero amigo o amiga en Me Caigo de Risa? Somos muy, somos muy unidos. O sea, de verdad, si tú me dijeras, oye, ¿a quién le tienes toda la confianza de hablarle y contarle que tienes un problema? O si tienes un problema, ¿sabes que vendría por ti? Te puedo asegurar que cualquiera. O sea, no hay uno o no hay una que si yo le hablo y le digo, oye, tuve un problema, échame la mano, no iría. Y yo haría lo mismo por cualquiera de mis compañeros. O sea, de verdad, es algo increíble, pero somos muy unidos. Tenemos un chat, que estemos o no en temporada, no hay día que no nos escribamos, no nos demos los buenos días, no mandemos algo. O sea, un chat muy, muy vivo. Convivimos mucho, a pesar de que ahorita no nos podemos ver tanto y no podemos hacer reuniones, estamos todo el tiempo conectados. Por ejemplo, ahorita mismo, Michelle y Regina Blandón están prácticamente encerradas filmando una película. Bueno, no hay día que no escriban. Faslich está en Chile. Y yo le mando hasta lo que desayuné. De verdad, somos muy así. Obviamente hay unos que, pues más que me lleve mejor, los conozco de más fácil tiempo. Al mismo Faisi, yo lo conocí en TV Azteca. Entonces, claro, la confianza ya es, pues, es impresionante porque es demasiado tiempo de conocernos. Armando Hernández estuvo en esta cañón. Entonces, no solamente hemos sido compañeros mucho tiempo, pues ya hay una amistad, ¿no? Nos conocemos entre las familias. No es nada más de compañeros y ya. O sea, conozco a la mujer de Marga, la mujer de Faisi, me queda increíble. O sea, somos amigas. Hay mucha, mucha, mucha convivencia. Mucha. Oye, ¿y piensas darle pronto un hermanito a tu hija? Pues, mira, cuando nació Laya y todavía los dos, tres años siguientes, yo decía que no, no. Y Adrián también como que nos pensamos mucho tener a Laya. Bueno, mucho tampoco. O sea, lo que pasa es que queríamos como disfrutar esa parte de él y yo, que pues ya no se repite una vez que vienen los hijos. Y la verdad es que le dimos vuelo a la hilacha y viajamos y estuvo muy padre. Y cuando decidimos tener a Laya fue porque pues ya era el momento. Llega Laya y no se hablaba de otro más o, ¿no? Muchas parejas pues deciden seguiditos y está perfecto, ¿no? Porque de repente ya tienen tres y ya llega un momento que salen de todos. Pero nosotros no, no lo hablábamos, no lo considerábamos. Y llegó un momento que hasta dijimos, no, con ella estamos perfectos, sobre todo también por las ocupaciones que tenemos los dos. Cuando nació Laya yo creo que es cuando más activa yo estuve y donde estaba en todo, en todo, en todo, en todo, en todos lados. Creo que cosechando un poco lo que ahorita empiezo a disfrutar, ¿no? Ahorita ya empiezo a decir que no a cosas porque ya quiero disfrutar más a Laya. Entonces ahora pienso, puede ser, a lo mejor ahorita sí podría ser y obviamente sería muy distinto a cómo fue con Laya porque con Laya te digo, hasta los ocho meses yo seguía trabajando, a los quince días ya había vuelto a trabajar, no me tomé el tiempo porque necesitaba, o sea, estaba en este momento de no poder decir que no, de aprovechar de verdad cualquier oportunidad. Y ahorita no es que ya me sienten mis laureles, ni mucho menos, pero bueno, ya me siento en una posición donde a lo mejor podría darme ese lujo de de verdad disfrutar un segundo embarazo y a lo mejor animarnos a tener otro hijo. La verdad es que no está descartado, lo hemos hablado, tampoco es que nos podamos esperar desde años porque el tiempo es que... No, no, no te puedo decir sí ya mañana porque no es así, pero ahí está. Pero bueno, podríamos verlo, y me caigo de risa, podríamos ver esa evolución si lo vimos en esta cañón ahora con mayor razón. ¿Podría ser? Pues sí, ya tuvimos a Mariana Echeverría y aún con su pancita, bueno, panzota, y ella ahí seguía bailando, entonces, bueno, podría ser. No sé. Podría ser. ¿Tus redes sociales, Mariacel, ¿cuáles son? Es arroba Mariacelcel, con Z las dos, Mariacelcel en todos lados. Soy muy activa, trato de contestar lo más posible y pues subir contenido y estar en contacto con toda la gente que me hace el favor de seguir. Oye, ya por último, ¿qué haces en teatro? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay ahí? A ver, cuéntanos. Sí, me estoy en el foro Shakespeare porque vamos a hacer una obra por streaming. Va a haber público, pero al 20% de su capacidad en teatro. Y en realidad, es una venta por streaming para que la gente desde su casa pueda entrar, comprar su boleto. Si quieren saber cómo pueden hacerla, pues a través de mis redes sociales lo estaré subiendo. Se llama Solo con ella. Esta obra la he hecho muchas veces. Es una obra que regresa a mí y regresa. Creo que la primera vez que la hice fue hace ya más de tres años o cuatro años. Ajá. Y de repente se venden funciones o vienen temporadas. Es una comedia muy bonita, muy ligera, muy sencilla, pero yo disfruto muchísimo. Y para eso hago el teatro. Hago de verdad lo que me llena, lo que me gusta, que es lo que quiero empezar ya a hacer. Ya no solo chambear, como lo he hecho hasta ahora, sino hacer lo que me gusta y lo que me llene. Pues te quiero decir que lo que haces ahorita y lo que estamos viendo lo disfrutamos mucho porque lo haces muy bien. Te agradezco mil esta entrevista. Sé que te tienes que ir a ensayar, pero bueno, esta entrevista va para Grupo Fórmula, para Telefórmula y obviamente para todas las redes sociales. Te abrazo con todo, mi cariño. Gracias por esta entrevista y te seguiremos disfrutando en Me Caigo de Risa, mi querida María Cel. Un placer, Matilde. Muchas gracias a toda la gente que se tomó su tiempo para ver esta entrevista y los invitamos a que no se pierdan de lunes a jueves por mi canal 5, Me Caigo de Risa, séptima temporada de 8 a 10 de la noche. Un beso. Aguas con los pantalones, ¿eh? Ah, ya. Ya por eso traigo mallas, mira. Bien, bien. Gracias, Matilde. Gracias. Bye. Bye. Y bueno, amigos, espero que hayan disfrutado esta entrevista. Si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal Matilde Obregón y ya saben que estamos subiendo muchísimas cosas interesantes para ustedes. Gracias. Adiós.